¡Ay, señores! ¡Un abrazo a Techi! ¡Qué canción tan hermosa, Techi! ¡Qué merengue tan precioso! ¡Qué buena música! ¡Qué hermoso! ¡Qué linda! Tema para hacerlo viral, para ponerlo en la mañana, en la tarde, en la noche, en la boda, 15, para dedicar. ¡Precioso, Techi! Esa es la canción, ese tipo de música es al que todos nos referimos cuando decimos que necesitamos música buena, de la que nosotros subimos, con la que subimos, con la que crecimos. Tremendo dicazo, Techi. Yo di una baila con ese merengue. Pero encendido, profesor. ¡Vamos a ver! Señor Enrique, recuerde 30 de junio en la Sala Ravelo del Teatro Nacional, y deme la puntuación de una vez. A ver, ¿quién ganó? ¡Hay un momento! ¡Hay! En especial, ahora, terror, terror. ¡Cuidado! La Fiscalía quedó con 4.200 puntos acumulados. ¡4.200 la Fiscalía! La Fiscalía quedó con 4.400 puntos acumulados. ¡Ganó la barra de la Fiscalía! ¡Ganó la barra de la Fiscalía! ¡Ganamos! Gracias, señores, por 200 puntos. ¡Ya lo sabe! 30 de junio, 30 de junio, en la Sala Ravelo del Teatro Nacional. No se pierda esta obra. ¡Terror! Usted, ¿para qué decida si Lars Koch es culpable o inocente? Eso lo van a decidir ustedes, que estarán en el público. No importa, señor. Para eso fui entrenado. ¡Nos vemos el próximo sábado en otro canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!